¿Cuál crees que es la lucha más importante de la historia de las mujeres? No es con los hombres, es contra la ley de la gravedad. ¿Por qué todo tiene que caerse en nuestro cuerpo? Ahora todas podemos formar parte de la Liga de Mujeres contra la Ley de la Gravedad. Para luchar juntas apenas se caigan las pompis. O para regalarnos brasier push-up. Ahora la gravedad se metió con nuestro cabello. ¿Con nuestro cabello? No. ¿Gravedad? No sabes con quién te metiste. CEDAL se suma a la lucha de las mujeres contra la ley de la gravedad. Súmate. Súmate.